Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es un poco diferente. ¿Saben por qué? Porque es nuestro penúltimo capítulo de temporada. ¿Por qué? Pues porque ya es hora de acabar la temporada, chamacones, porque nos acaba de llegar el Bankish 540. Bankish. Entonces, vamos a hacer el unboxing. Pero antes de abrirlo y de enseñarles el unboxing, los voy a llevar a la penúltima aventura. Así que, vámonos a ver cómo nos va. ¡Tarán! Vamos a ir al cerro, al cerro de la Virgen, a las pinturas rupes. Una señora que se aparece. Amigo, te acabas de atar bien, perdón. Vaca muerta. Estoy en el panteón de las vacas. Vájala. En esta ocasión les compartimos la vida en el desierto de una lagartija gigante. Sí, bastante vivo la Tlaxcabel. Entonces, estoy espantándolas con las vibraciones. Y que han sentido que los empujan mientras se están escarbando. Bastante estresante. Ya no sé por dónde pasar. Ya con que nos salga una que valga la pena semejante recorrido que hicimos hasta acá arriba. ¿Qué tal, chamacones? ¿Cómo están? Ya andamos aquí de vuelta en una aventura más. Esperemos que la vayan a disfrutar, ya que el día de hoy es un episodio bastante, bastante importante, diferente y va a quedar para la posteridad. No, ya, en serio, chamacones. Bueno, vamos a darles una pequeña introducción de la aventura del día de hoy. Antes que nada, déjenme decirles que estamos por cerrar temporada, chamacones. Llevamos como 35, 36 capítulos. Creo que este es el número 36. Episodio número 36. Entonces, ha sido un buen recorrido. Hemos tenido una cantidad de historias, de aventuras, con muchos amigos, detectoristas, ciclistas. Por muchos lugares, afortunadamente. Hubieran sido muchos más, pero entró la pandemia. Y entonces, pues no nos dio chance de andar viajando tanto como queríamos. Ahora sí que nos detuvo al segundo mes que llevábamos prospectando. Nos detuvo la pandemia. Pero bueno, hay que cuidarnos, ya saben. Andar con sus cubrebocas, sus botecitos de gel. Yo aquí traigo todo mi equipo en la mochila. Como siempre, les he dicho, chamacones, hay que cuidarnos. Cuídense mucho, por favor. Ya casi salimos de esta, ya casi salimos. Y bueno, ¿por qué es el día de hoy interesante y diferente el capítulo? Bueno, pues déjenme comentarles que ya estamos a punto de jubilar nuestro poderoso Fischer F-22. Así es, chamacones, tal como lo oyeron. Ya estamos a punto de jubilarlo. Lo vamos a colocar en el closet. No, no es cierto, lo voy a seguir usando. Pero está a punto de llegarnos el nuevo. De hecho, sí, hago bien los cálculos. En este momento, ha de venir en la carretera mi nuevo detector. Entonces, espero tenerlo listo hoy en la tarde. Ya lo veremos en un video que les voy a hacer especial con el unboxing de mi próximo detector. Del nuevo compañero que vamos a tener aquí en nuestras aventuras, amigos. Pero bueno, vamos a darle. Porque el detector le urge. Ya está brincando aquí en la mochila que ya quiere salirse a funcionar y sacar unas piezas majestuosas. Y es por eso que venimos a este lugar. Recorrimos como 7 kilómetros en bicicleta. De pura subida a la montaña. Venimos sudando. Hasta ahorita pude hacer el opening del video porque pude recuperar la condición y la respiración que fue muy importante. Pero, pues ya, llegamos al punto indicado. Y para esto, vean con quién venimos, chamacones. Anda el buen Miguelón por acá. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, mandan? Ya, a darle con el siguiente video. Échenle. Perrón. Pues ya ahí está el buen Miguel. Ya saben, vayan y visiten su canal. Vean sus videos. Apóyenlo, amigos. Échenos la mano. Y van a ver que se van a divertir con Miguel. Y ahí, coméntenle. Ya le dije que active la sección de comentarios porque el otro día la tenía desactivada. Pero, pero ya, está listo para recibir sus comentarios. Y este, divertirse y disfrutar de este bonito hobby que es la detección de metales y la búsqueda de tesoros, chamacones. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Miren, acompáñenme y demos unos pasos para acá. Vengan, vengan. Vamos. Miren, aquí, a nuestra izquierda, tenemos un bordo de agua común y corriente. Y, de hecho, no es muy, muy viejo. Podemos ver el tipo de construcción que tiene y la flora o la vegetación que hay a un lado de él. Si tuviera aquí unos mezquites gigantes y unos pirules, estaríamos en un bordo súper antiguo. Pero no es así. Es medio nuevo. Sin embargo, ¡ay, las hormigas! Ya, déjenme algo más para acá. Bueno, aquí, rápidamente, miren. Aquí tenemos ese pirul. El pirul, chamacones. No es cualquier pirul. Es el pirul. ¿Y saben por qué el pirul? Porque nos dicen, tanto la gente que vive para los ranchos que están de aquel lado, tanto como la gente, los rancheros y los vaqueros que viven en los pueblitos que están de aquel lado, todos nos han platicado mucho de este pirul. Nos comentan que aquí, según la leyenda, han visto una señora que se aparece, que han visto fuego, incluso que ha venido gente a buscar cosas y a escarbar y que han sentido que los empujan mientras se están escarbando. Hasta se me puso la piel chinita, nada más de imaginarme, ahorita sentí un empujón. ¡Ay, qué miedo! Pero bueno, nos dieron cada uno su versión de cómo llegar a buscar el lugar y la mayor referencia fue el pirul junto a la presa. Entonces, fuimos ya a otra presa. Entonces, pues nos costó mucho trabajo llegar aquí, pero llegamos y dimos. Pero ahora es momento de ponernos a prospectar. Así que jóvenes, pues bienvenidos a una aventura más aquí en Vander Detector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos buscando el rastro. Vamos a ver, a partir de este momento inicia la búsqueda, amigos. Vamos a ver qué nos encontramos. Y hay que ir pendientes a las posibles huellas o marcas que podamos encontrar sobre el camino o a los costados del camino. Bueno, pues ya llegamos allá atrás al primer bordo de agua y la verdad no tenía las características que nos comentaron o que indiquen que es un lugar donde puede haber algo. Así que vamos a movernos completamente de lado. Damos un giro de 180 grados y ahora vamos a movernos como medio kilómetro para allá a ver si encontramos otro. Miren, pues aquí ya venimos sendereando, chamacones, junto a un laguito natural. ¿Qué tal? Ah, es lo genial de la época de lluvias. Aunque lo malo es que levanta bastante la vegetación y luego se hace difícil pasar por ciertos lugares y detectar y escarbar ni se diga. ¿Ya vieron cómo nos fue allá en la presa? Que de plano tuvimos que huir por los moscos. ¡Uy! A ver si aquí no ruedo. Ahí está. La verdad es que está bastante rodable pero también hay mucha espina y no queremos poncharnos porque sería un cansancio extra provocado. ¡Ay! Están bien resbalosos los hormigueros. Aquí vamos para arriba. No se me aburran, chamacones. No se me aburran. Hoy estamos dando la despedida digna. Tenemos que despedir de forma digna a nuestro detector Fischer F-22 antes de colgarlo en el clóset para toda la eternidad. Ok, no. No, de vez en cuando lo voy a seguir usando porque me gusta el plato que tiene muy pequeño y para discriminación donde hay mucha basura ya estoy encontrándole la maña y jala bastante bien. Realmente me gustó. Malabarismo, malabarismo, chamacones. Ojalá nos vinieran viendo si nos pudiera seguir el dron. ¿Aquí levantamos el dron? Ok, vamos a ver territorio alfa. Romeo. ¡Tururú! Ah, pues vamos a ese pirul. ¡Ah, ya se ve el pirul! Vamos a ver si ese es el sosodicho pirul. Esperemos que sí. Confiemos que sí. Venimos siguiendo el camino de las vacas. Amigo, te acabas de atorar bien, perdón. Déjame, déjame. Levanto. Hazte un poquito por atrás. Ahí está. Estos ramonas. Lo que tiene que cruzar uno por venir a buscar tesoros, chamacones. Bueno, miren. Siempre traten de encontrar los caminos de vaca. Esos son los más limpios para cruzar praderas, llanuras, selvas y junglas. Imagínense una vaca en la jungla. Estaría bien genial colgada de las lianas. Amigo, lo siento. El sol y la subida me hicieron daño. ¿Qué tal? No, somos súper extremos, chamacones. Llegamos al bordo y llegamos al pirul. Parece que dimos con la zona, amigos. Miren, aquí va el camino de vaca. Conocidos en el bajo mundo del ciclismo como single track. Llegamos al pirul. Ok. En mi mente está altísima la hierba. Precisamente en el punto que vamos a buscar la hierba está súper alta. Qué increíble. Voy a hacer mi ritual contra víboras de cascabel. Amigo, estoy haciendo mi ritual. Es que así sienten las vibraciones. ¿De qué se nos dijeron que aquí había mucha víbora de cascabel? Sí, bastante víbora de cascabel. Entonces estoy espantándolas con las vibraciones. Por eso nos vamos por ahí. Pues ya llega el aroma a posible tesoro, amigos. Vamos. Ay, tierra. Tierra. Qué bien se siente salida la tierra. Si tan solo nos encontráramos unos pedacitos de Tepalcate sería feliz. Sí. Creo que vamos a tener que posponer esto hasta que baje la vegetación hasta invierno. Entonces vamos a tener que regresar hasta invierno. Pero pues ya estamos aquí. Yo creo que vamos a pasar los detectores por esta zona clara que está aquí. Por este clarito. Vamos a ir. Miren amigos Ahí van los vaqueros Ahorita nos volvimos a encontrar A nuestros amigos de aquí de la zona Entonces ya nos confirmaron Que sí, que aquí es Que estamos en el punto correcto Entonces pues vamos a darle La verdad es que ya estuvimos Examinando un rato Pero no se ve nada de Tepalcate Ni a excepción de esas llantas Que están ahí Que sirven yo creo que para sentarse o no sé Pues no hay nada Entonces pues aquí es donde nos dicen Ahorita nos volvieron a confirmar Que aquí es donde han visto Que lumbre, que arde Y que la viejita Y pues vamos a ver Cómo nos va de suerte Nos separamos Miguel está de aquel lado del bordo Él va a darle a todo el claro Hasta el pirul Y yo le voy a dar a todo este claro Hasta el pirul Entonces o hasta donde podamos Porque si se fijan Ya está bastante alta la vegetación Y la verdad Sí hay que tener el respeto a las víboras Entonces más vale Cuidarnos chamacones Vamos a darle a ver Que nos encontramos Tenemos nuestra primera marca Amigos aquí Junto a la piedrita Miren Esto un poco complicado De encontrarle exactamente Donde es Y un tono exacto Pero va de 3 A 28 Es algo así Nos ha aventado Miren Entonces vamos a ver Que nos encontramos Aquí abajo Dejen agarrar la cámara Ahora sí El pinpointer Vamos a buscar la marca A ver si está algo superficial No Vamos a excavar un poquito Por el tipo de lugar Donde estamos buscando El tesoro En esta ocasión Le voy un poquito A que puede ser un fierrito Nada más Un alambrito Pero me quiero quitar la duda No pues aún no pita Sería mineralización Vamos a buscar otra vez La marca Bueno al menos en el agujero Ya no pitó en el agujero No está muy rara Vamos a dejar esto Tapamos el agujero Y seguimos Porque Lo que suena es el El pico El talache ¿Se fijan cómo desapareció la marca? Algo me decía que Iba a ser una marca muy rara Ha de ser un poquito mineral O un alambrito muy chiquitito Aparte la numeración que da La da muy baja Así que vamos a dejarla Por la paz Y continuemos amigos Continuemos Tenemos otra marca Y fíjense De repente da tonos bonitos 68 80 91 76 Da más tonos buenos Que tonos malos Vamos a ver Que nos encontramos aquí A ver hormiga Dame chanza No te vengas para acá Porque voy a escarbar Vete para allá Pásate Vete para allá Andale Vete para allá No, no hay nada aquí Vamos a ver Vamos a ver Cámara Enfocada Sí No, no pita el pinpointer Vamos a ver Vamos a ver Si la marca continúa ahí A ver si nos pasa Como la marca anterior Miren Es lo que se está por aquí 1979 Qué marca tan rara A ver Ayúdenme a buscarla Amigos Vamos a localizarla Tenemos buena vista Lo bueno es que ustedes Están detestidos Que sí sonaba Vamos, vamos Déjate ver Monedita Es que según yo Exactamente Está dentro De este cuadrito Miren Aquí en esta zona Está Vamos a volverlo a apagar Y vamos a volverlo a prender Por acá Ok No suena para nada Miren Voy a seguir escarbando Porque Le volvió a pasar el detector Y me da marcas muy fuertes Ya Hasta 79 Y pita muy bonito Aquí abajo Entonces Ha de estar aquí enterrado Ha de estar profundo Aquí abajo Vamos a ver Ya está pitando amigos Por fin Por fin está pitando De este lado Ay no inventen Vamos a hacer el agujero De este lado Cuánto suspenso En una marca Cuánto suspenso En una marca Guau Vamos a ver Qué cosa nos tiene Con tanto suspenso Ya salió Ya salió Ya salió Un alambre Vean como tengo la mano plateada ¿Por qué se me hizo la mano así? Un alambre nos dio ese tono Ay en modo artefacto Bueno No le quiero meter modo de discriminación de monedas Para quitar este tipo de piezas Porque A lo mejor encontramos Herramienta Cuchillitos Herraduras Coscojos Y esos a lo mejor los elimina El modo moneda Entonces Pues no lo voy a usar Pero miren Este es el precio De no usar el modo moneda Volvemos a los alambres Era eso Bueno Tapemos el agujero Y sigamos compañeros Vámonos Pero que no falte The Panda Planet En esta ocasión Les compartimos la vida En el desierto De una lagartija gigante Que vive aquí En la orilla De este bordo Vamos a ver Hasta donde nos permite Seguirlo este espécimen Creo que hasta aquí llegué Perdimos al pequeño Velociraptor Bueno Vamos ahora Acá adentro Esto es mucha tensión Andar aquí adentro De esto Entre tanta vegetación Donde no pasa nada De personas Realmente es muy estresante Esto Bastante estresante Ya no sé por dónde pasar No quiero andar caminando Por aquí adentro Por aquí adentro Pues creo que es este Agacharme es lo de menos Las víboras amigo No quiero pisar una Y ahora sí Patitas ¿Para qué las quiero? Salimos aquí A un camino Que ya está pisado Un poco Pero no hay que hacer confianza No hay que hacer Un hormiguero Y No tiene un carro Para llegarle No Ya que andamos por acá Vamos a hacer Que valga la pena Tenemos aquí Una marquita Después de tanta presión Y tanto Así Vamos a ver Vamos a ver Creo que tenemos aquí La marca Aquí Vamos a prender Nuestro pin pointer Y vamos a ver Si tan solo sonara poquito Ay no No sonó No sonó El pin pointer Bueno Vamos a ver Que sale Ok ya pita Tenemos marca Aquí abajo Pita ya bajito Chamacones Ay vamos a ver Ya con que nos salga Una que valga la pena Semejante recorrido Que hicimos hasta acá arriba Con que nos salga Un tesoro Un tesoro Ay miren Ahí está nuestro tesoro Aquí está nuestro tesoro Un alambrote Hoy es día de los alambres El detector Se está despidiendo Haciéndole honor A su nombre El detector Del rey De los alambres No nos puede fallar El día de hoy Ay sigamos Chamacones Ojalá Saquemos algo más Porque realmente Ya es casi La una De la tarde La una Empezamos desde las nueve A subir Imagínense Todo lo que nos tardamos En llegar al punto En encontrar el pirul Y ahora en encontrar marcas Sigamos Aquí amigos Tenemos un 16 fijo Ay que bonitos colores Se ve excelente Bueno miren Bueno ya se movió a 15 15-16 Pero en teoría Se mantiene 16 fijo Al ser fijo Nos indica Que puede ser Un fierro O sea No un alambrito Enroscado Ni un alambre feo Sino un fierro Y cuando hablamos De un fierro Es que puede ser hasta El hacha Que estamos buscando Vamos a ver Vamos a ver Ok Ya encontramos La marca exactamente Está aquí abajo Del pinpointer Vamos a ver Que es ese fierro Grandecito Que marca ahí Vamos a ver Si ya lo sacamos Está blandita la tierra Ya salió Y nuestro fierro Efectivamente Es un clavo No es un alambre Ay que va Que va Aquí a un lado Mike haciendo su colección De corcholatas Ahí Si claro No manches No te vean las corcholatas En el campo amigos Si Cuiden los campos Cuiden los campos Tapan los agujeros Las rodillas de los detectoristas Por favor Nosotros somos los que las recogemos Ay 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 Amigos Hoy ha sido un día De los más Más cansados Por la rodada Por subir esa montaña Rodando Por estar Metiéndonos Entre la maleza Buscando La zona Que nos dijeron Los vaqueros Este Ha pasado mucho rato Y no salen marcas No salen marcas Alrededor de la una y media Ya es O sea El día está volando Y no nos sale nada Llevamos muy poquitas marcas Entonces el video Del día de hoy Va a quedar muy corto Pero se me acaba de ocurrir Una idea Seguramente al iniciar el video Ya les di la introducción Si no se me olvidó Y Pues saben que este video Tiene una sorpresa al final Así que síganlo viendo Mientras tanto amigos Ya saben Denle like al video Escribanos su comentario Suscríbanse al canal Si lo ven No siempre las aventuras Son como el día de hoy Que no sacamos nada Hay días que sí sacamos plata Anillos Macucas Bueno nada más En dos videos Hemos sacado macucas Y yo no Pero pronto Porque la sorpresa Que les tengo reservada Para el final del video Va a ser nuestra herramienta Que nos va a ayudar A sacar de aquí en adelante Piezas buenas y macucas Entonces Pues dejen Aprovechamos un poquito más el tiempo Que andamos acá En la cima de los cerros En las montañas Y yo creo que ya Una hora Hora y media más Más o menos como a las 3 de la tarde Le vamos a parar Porque todavía hay que regresar Hasta los coches Y están bastante lejos Música 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 Ay pues está haciendo ya mucho aire No sé por qué Pero Pues ya nos decidimos Retirar de aquí De la zona Porque hay muchísima vegetación No podemos No podemos prospectar así Entonces Ya ahorita vamos a ir por las bicicletas Si vemos algún otro punto Bueno por aquí en algún lugar Nos vamos a detener Y si no Pues ya vamos a guardar el equipo Porque hay que guardarlo Para que quepan las mochilas Porque la bajada Que vamos a hacer Está súper extrema No sé por dónde voy a cruzar Por dónde se les hace menos peligroso Por aquí Miren aquí va el camino de las vacas Miren aquí una nopalera Aquí estaría bien darle a todo alrededor A estos nopales que están aquí Miren hay varios nopales Pero Pues ya Por ahí voy a salir A atravesar Otra vez Creo Ay miren una vaca muerta Vaca muerta Ahí estoy en el panteón de las vacas Bájala Bueno ya vamos allá arriba Ahí está Miguel Vamos para allá arriba Miren amigos Miguel nos trajo Frutas del ermitaño Uvas Para revivir amigos Y agarrar energía para la bajada Muy bien amigos Aprovechando que estamos aquí Tomando este descanso Tranquilamente Estamos planeando una maniobra Muy extrema Que dice Miguel Que la quiere hacer Y yo la voy a hacer segunda Quiere irse descalzo Caminando A pasar tres noches Y tres días A la cima de esos cerros De ahí enfrente Ok No tan extremo amigos Pero Si si nos comenta Miguel Que Esto debe ir para allá arriba ¿Por qué amigo? ¿Por qué se debe ir para allá? ¿Qué hay o qué? Nosotros que conocemos De aquel lado de la bicicleta Bueno en la bicicleta Vamos y visitamos Una zona que se llama Las pinturas rupestres Ahí han encontrado Mucha punta de flecha Estoy seguro Que ahí ningún detectorista Se ha metido Porque el acceso La verdad es muy muy difícil Y obviamente Si había puntas de flecha Había todo ese Esos vestigios Puede ser que se encuentren monedas Porque acuérdense Que Que los antiguos Indígenas Se daban sus trompos Con Con este Pues con los hacendados Y con toda la gente Este Rica chona Entonces pues no les duden Que les robaban cosas Y pues a lo mejor Por ahí podemos encontrar Algunas moneditas Unas macuquitas O algo Algo padre Por eso queremos ir para allá Nada más que No estamos preparados aún Porque la verdad Esa es una de las subidas Más difíciles Que tenemos en Aguascalientes Para el ciclismo Todo el mundo Cuando hace su examen final Es vamos a subir a la virgen Porque hay una virgen pintada Entonces Todavía no estamos preparados Para eso Todavía no Somos muy morros Entonces yo Dice el chamacón Que ya en un mes Este dice que ya estamos listos Entonces Vamos a ir A ese cerro Al cerro de la virgen A las pinturas rupestres La bronca No vas a llegar La bronca va a ser el regreso O sea que nos atendí ahí Pero bueno Ya les pediremos ayuda Ya ven amigos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Entonces estamos poniendo Una mega aventura Y yo le digo a Miguel Que igual nos podemos ir Varios días Hasta acampar Para alcanzar a llegar Con calma Porque es un largo recorrido Lo que hay que hacer Hay que cruzar todavía Dos cañadas Y luego empezar a salir De la cañada Y subir Subir y subir Y subir Entonces Pues creo que sería Una aventura de varios días Allá arriba En las inclemencias Del tiempo Bajo el cielo estrellado Pero bueno Ya después Les diremos Si lo hacemos o no amigos Mientras tanto Pues vamos a emprender Este regreso Porque va a estar bien Perrón o qué amigo La bajada De 10 A tope A tope A tope Vámonos chimacones Vámonos Siento las piernas Exhaustas amigos Exhaustas Con negritas Subrayado En mayúsculas Pero bueno Miren Afortunadamente Ya vamos de regreso Ay desafortunadamente No salió prácticamente Nada Pero bueno Nos quitamos la espinita Encontramos la zona Ya sabemos A dónde debemos De regresar Y ahora Dejen ver Para dónde Es la salida Ay a lo difícil Fue salir Del agujero Donde andábamos Pero ya Ya salimos Y aquí Se acaba La subida Amigos Y de aquí Al carro A excepción De un columpio Es pura Bajada Miren ahí Se ve la ciudad Allí está abajo La ciudad Bueno Vamos a bajar Con cuidado Porque tenemos Mucho equipo Y no traemos Tenis Especiales Para los pedales Resbalosos Que traigo Entonces Queremos bajar En una sola pieza Así que despacito Se me cayó Mi agua Mi botella de agua Tengo que regresarme Por ella La botella de agua Quedó hasta por allá Me hace perder El vuelo ¿Qué tal amigos? Todas estas planicias Está bien bonito Si cruzamos Por aquí derecho Llegamos hasta San José de Gracia Donde andábamos El otro día Buscando Cosas Y donde nos salió La macuca ¿Saben qué? Voy a cambiar El modo De mi cámara Para hacer la cámara Ultraveloz Y llegar allá Rápidamente A los coches Allá abajo Amigos Pues ya terminamos La aventura del día ¿Qué les pareció? La verdad Estuvo bastante cansada Como no tienen una idea De hecho Son casi las 6 de la tarde Y apenas me estoy recuperando De la cansada Y es por eso que apenas Les voy a grabar el unboxing Entonces Pues vamos a hacerlo Lo prometido es deuda Para todos los que se quedaron Al final del video Acompáñenme amigos Porque nos toca abrir Nuestro detector Así que Vamos a abrirlo Vamos a ver Qué nos mandaron Nuestros amigos Les voy a hacer el comercial Aunque no me dan Ni una cachucha Pero a nuestros amigos De Master Detector Miren Aquí está La cajita Frágil Entonces Voy a estar Recortando el unboxing En algunas partes Para agilizar El proceso ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar Para abrir esta caja Necesitamos Una navaja O un cuchillo Y no me traje Pero Gracias a los hallazgos Que tenemos Y mi caja de fierros Y mi caja de fierros Acá está mi caja de fierros Ay Aquí está mi caja de fierros Amigos Vamos a ver Si nos encontramos Algún cuchillo O algo que nos sirva Aquí adentro No Aquí no hay nada Creo Necesito mi caja de fierros Grandes Aquí hay una lámina Ya ven Por eso es bueno Grabar los hallazgos Chamacones ¿Qué tal? Ahí están todas las piezas De láminas Que hemos sacado Por si se preguntaban ¿Qué le hago a todas las piezas? Pues miren Aquí tengo lleno de alambres Esto se lo voy a enseñar En el capítulo que sigue Tenemos una lámina Que nos va a servir Para abrir la caja La caja Vamos a ver Por donde la abrimos Es como Navidad Feliz Navidad Miren nada más, chamacones Miren nada más que dice ahí My Love Vanquish 540 ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ok Miren nada más Miren nada más Caja, adiós Caja ¡Qué bonito! ¿Se está grabando? Espero que sí Vean mi cara de emoción No manches, estoy súper emocionado Necesito cambiar el ángulo Bueno, más bien yo puedo cambiar de ángulo La lámina La lámina que nos hizo abrir La caja ¡Ay, la caja! Estoy todo adolorido de la búsqueda de hoy, amigos Bueno Vamos a apagar un poquito la GoPro ¡Ay! Para que vean No, creo que el ángulo estaba bien del lado Metal detector Vanquish 540 Premium Pack My Love Performance Multi-IQ Beach Advantage Pinpointing 12 pulgadas Coil Iron Bias Red LED Backlight Multi-IQ Chamacones Esto va a hacer que saquemos las macucas ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ni siquiera venimos a abrirlo De tan genial que se ve Bueno, la caja Ven para acá, cámara Miren Todo lo que trae What's included No sé qué dije Pero miren Aquí está El plato Que trae Audífonos Cargador de baterías Cuatro pilas Doble A Un Rain cover Se me fue de español Que es El manual Y accesorios opcionales Otros audífonos Y el plato más chiquito La, la, la Información de Bankish Y vamos a ver acá atrás ¿A poco no es el mejor Unboxing De la historia, amigos? No manchen No manchen Bankish 540 Find more Faster Revolutionary Multi-IQ Deliveres Speed Deep and Precise Identification Of all metals Across all soils ¿Qué tal? No sé qué acabo de leerles Déjenme decir en español No, este, miren Aquí les dejo las especificaciones Obviamente, pues, si quieren verlas Find more More treasure Turn and go Audio control Pack and carry Esta opción me gusta bastante Porque lo puedo cargar muy fácil En la mochilita De la bicicleta Vamos a buscar aquí opciones Y una descripción del Multi-IQ Pues bien Esta es la caja, amigos Para los que no conocían Cómo era la caja del Bankish Bankish 540 ¿Cómo se pronuncia? Bankish O Vanquish Creo que Vanquish Ok, amigos Ya lo abrimos un poco Y ahora sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Miren, ya me cambié los zapatos Ya me quité las botas Y me puse los tenis Para más comodidad Muy bien, amigos Listos para el momento De la verdad Vamos a ver Vamos a ver Tan Voila Miren Miren, se nos mandaron Un regalito Nuestros amigos De Master Detector Muchas gracias Chamacones Miren Vamos a ver La póliza de garantía Ok Esta es muy importante Guardarla Tenemos nuestra factura Chalala, chalala 8,790 pesos Que fue lo que nos costó El Bankish Nos mandaron Nuestros amigos Un cubrebocas De Master Detector Creo que es un cubrebocas Eh, que tal Muy bien Para traerlo portátil Y no estar perdiendo Los míos Excelente Y ¿Qué nos mandaron Una calcomanía? Ay, pensé que era Una calcomanía De una carita Bueno Pues se les agradece Muchas gracias Muchas gracias Amigos de Master Detector Ahí se tienen que poner guapos Con una cachucha Y una bolsita Para el próximo Si ven este capítulo De chamacones Miren Tenemos aquí El protector Es lo que trae Vamos a poner aquí Aparte Que es lo que viene En el oficial MyLab Y un instructivo Otro instructivo Rápido A como se ensambla Y así Toda esa información Rápido De Velocity Miren Aquí viene esto Como se trata de esto Y Miren Una guía De inicio rápido Cómo entenderle Wow Bueno Esta sí Hay que leerla Con calma Viene una bandita Para Seguramente Creo que esta es Para el codo La que se pone Aquí en este compartimiento Me parece Viene A las baterías Obviamente Miren las baterías Aquí están Aquí están Nuestras cuatro baterías Marca MyLab Recargables Excelente Yo había comprado Un paquete De 200 Baterías AA ¿Verdad? Pero Pues bueno Ya nos mandaron Estas recargables Vamos a ponerlas Por aquí Bueno Aquí viene Un tornillo Seguramente Ustedes ya saben Para qué es este tornillo Seguramente Es la parte Que vaya abajo Para agarrar El plato El disco Hay que cuidar Hay que cuidar Lo que nos pierda Ahí está Miren Aquí está Cargador USB Mini USB A USB Aquí está ¿Qué tal? Excelente Oigan Vienen muchas cositas Los audífonos Qué buena onda Vamos a prospectar Con audífonos Amigos Miren nada más Están bien bonitos ¿Eh? Ay material Se ve bueno Wow No Estos ni siquiera Me los voy a llevar A prospectar Yo creo Voy a ver si se los conecto Mejor a la computadora O al celular Para oír musiquita Me daría miedo Lastimarlos Se ven muy bonitos Veanlos Wow Qué bonitos Obviamente El paquete El que sigue de valor No este Sino el El paquete pro Te incluye Me parece Audífonos de bluetooth Es la diferencia Una de las diferencias Que trae Aparte del segundo Plato Bueno Pues ya llegamos Casi al final Llegó la hora De zafarlo Y sacar el bueno Miren Ah Wow No manchen Se siente el poder Se siente el poder Wow Está muy ligero ¿Qué les gusta Que pese esto? Trescientos Trescientos Cuatrocientos Gramos No sé Está bastante Ligero Aquí está Parte del brazo Obviamente Lo vamos a poner aquí No vale la pena Sacarlo ni de su esponjita Esto ¿Cómo se saca? Amigos Tengo problemas No sé cómo se zafa Esto No sé cómo se zafa Hay que sacarlo todo Ahí miren Acá está el plato Se nota que sé hacer Unboxings ¿Verdad? Ay no Es que no sé Cómo se saca esto Ah bueno Miren Ahí se zafa de ahí Más vale maña Que fuerza Y aquí está Vean qué tal Wow No Esto pesa como Cien gramos Y no es que menos Yo creo Está súper liviano Y El poderosísimo De 12 pulgadas Está increíble ¿Se acuerdan cuando armamos Mi F Mi F22? Este ¿Se acuerdan cuando lo armamos Hicimos el unboxing? Cuando saqué el puro coil El puro plato ¿Se acuerdan que lo agarré Y me día lo mismo que mi mano? ¿Qué dije? Está súper chiquito Porque me día prácticamente Lo que mide mi mano Vean Si lo comparamos con este Miren Hasta dónde llega Como una cuarta parte Nada más Este casi mide cuatro veces Lo que mide el mío Del Fisher F22 Este sí pesa Un poquitín Wow Ya quiero usar este plato Ya lo quiero usar Necesito Irme a buscar tesoros Con ese Ese va a ser El Sacamacucas Wow Y pues ya Se acabó Todo lo que venía En la cajita Miren Aquí tenemos Todo lo que viene Adentro de la caja ¿Qué tal amigos? Bueno pues ahora Vamos a armarlo Y ahorita se los enseño Todo armado Ok Quedó ensamblado amigos Fue muy sencillo Fue demasiado sencillo No ocupamos desarmadores No ocupamos Nada extra Solamente es mover las palancas Que trae Y insertar El único tornillo Que se aprieta Es el del plato Este de aquí Es el único tornillo Que se aprieta De plástico De ahí en más Todo lo más es Mover las palanquitas Que trae Estas palanquitas Bien efectivas Miren Y Apretarlas Y ya Ese es todo el show Tiene una palanquita aquí Tiene otra palanquita aquí Y ya Con eso podemos Apachurrarlo Y que se haga bien portátil Ahora vamos a ponerle Las baterías Sé que todos van a tener La misma pregunta Que yo me hago En este momento ¿Acaso las baterías Tienen carga? ¿Ya vienen cargadas De fábrica? No lo sé Mi sentido de la lógica Me dice que no Vienen cargadas Que hay que abrirlas Y ponerlas a cargar Unas 12 horas Como todas las cargas iniciales Aquí trae el manual Vamos a leerlo Ok amigos Ya lo leí Y les voy a ahorrar La búsqueda De sus próximas compras De un Vanquish No vienen Ni en español Ni en francés Vienen en turco En arameo antiguo En eslovaco En ruso En chino Japonés Mandarín Tuve que aprender Muchos idiomas En este momento Para poder traducirles Amigos Pero valió la pena Porque ahora Les puedo confirmar Que las baterías Vienen recargadas Están listas Para usarse En caso De que las pongan Y no prende el aparato Ahí si hay que ponerlas A cargar un ratito Pero según el instructivo Ya vienen con batería Así que Vamos a ponerlas Y a prender Nuestro Vanquish 540 Este video Está quedando Súper largo ¿Verdad? Disculpenme Pero pues ya Es el penúltimo De la temporada Así que disfrútenlo Amigos Disfrútenlo Vamos a ver Por donde se abre Esta cosa Por aquí Miren ¿Qué tal? No, no, no No se estudia De gratis Nomás Ok Vamos a acomodar Las piezas No tienen ningún Yurex No Aquí no hay nada De Yurex O algo No Luego los empaques Vienen Protegidos Es un poco difícil Poner piezas Con una sola mano Vean lo que hago Por ustedes Amigos Para que no se pierdan La emoción De prender Nuestro primer Vanquish Por fin Tenemos un detector Impresionante Según La mercadotecnia De Minelab Y aparte El rojo Está muy bonito Es de mis colores Favoritos Si no es Que es mi color favorito Ok Hace el click Ahí está Listo Así de fácil Es ponerle las baterías Amigos Bueno Pues ustedes van a ser Los primeros Los primeros En ver Aquí llega luz No Hay más luz acá Si Miren Van a ser los primeros Amigos En ver Cómo prendemos Nuestro poderoso Vanquish Chiquitín Listo Los sonidos De la victoria ¿Saben qué? Si me voy a costar Acostumbrarme Al peso Pesa casi El doble ¿Saben por qué pita? Pues obviamente Porque hay muchas cosas Allá abajo De fierro Todas las varillas De la construcción Ay no inventen ¿Cuánto alcance tiene? Ya va en mis rodillas Y sigue pitando Hasta aquí ya Bueno amigos Hemos hecho el video Más largo De la historia Ok No Está súper largo La verdad Y no hay nada Interesantísimo Como un cofre Del tesoro De piratas O algo así Pero Tenemos un unboxing De nuestro próximo Compañero De aventuras Y tenemos una aventura Súper cansada Con bonitos paisajes Y con historias Impresionantes Si a uno les gustó La aventura que tuvimos El día de hoy Aunque no salió Literalmente Nada Fue muy sad Pero hicimos ejercicio Que es lo que importa Bueno amigos Pues este fue el video Del día de hoy Es el penúltimo De la temporada Según yo Es el episodio 36 Así que espero Les haya gustado Ya saben Que les agradezco Por su tiempo Que pasan aquí Gracias por tantos saludos Que nos han mandado Por toda la buena vibra De verdad Amigos Muchas muchas gracias En serio Y es por ustedes Que me animé A sacar este nuevo detector Ya me lo pedían A gritos Que cambiara Un detector mejorcito Apenas le estoy agarrando La onda Al Fisher F22 Pero la verdad No tiene mucha profundidad Por el plato Tan chiquito Que tiene Que es muy bueno Para discriminar Pero quiero más profundidad Entonces Pues tenemos Al nuevo compañero Listo para nuevas aventuras Entonces Amigos Pues muchas gracias Por todo Y nos vemos Y nos vemos En la siguiente aventura No olviden suscribirse No olviden darle like Los estoy viendo Denle like Chamacones Denle like No les cuesta nada Bueno Que tengan un día bonito Y obviamente No olviden cuidarse Y usen cubrebocas Que ya casi salimos De esta amigos Nos vemos Hasta la próxima Y usen cubrebocas No olviden suscribirse No olviden suscribirse Y nos vemos No olviden suscribirse Y nos vemos